Familia hermosa, besos, abrazos y muchas bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes un pues regalito para mí de sus lindos comentarios. Y miren, quiero mostrarles este maravilloso comentario que coloqué en mi camiseta. Y quiero pedirles que por favor, si ustedes conocen este comentario, pues comenten. Yo sí recuerdo de quién es. Así que también tienen que estar al pendiente porque voy a estar sacando los comentarios de varias de ustedes y colocándolos en nuestras camisetas como agradecimiento. Y además se ven muy bonitos. Miren, los quiero mucho.